No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir, mil veces de ansiedad No podrás, nunca entender Lo que es amar, y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que enfriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás amada en mí Te siento en el latín Abrazador de mis pies Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento de mallar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante febril y amable Quiero tus labios besar ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás en tu mirar? ¿Qué tendrás en tu mirar? Que cuando no tus ojos levantas Siento arder en mi interior Una voraya llama de amor Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más Podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir